Hola a todos, ¿cómo han estado? Bienvenidos nuevamente a Mecanismo de Tiempo. Para aquellos que quieran ver parte de mi colección de relojes, síganme en Instagram, me pueden encontrar como Mecanismo de Tiempo. El día de hoy haremos un doble unboxing y reseña de dos relojes, un Casio calculadora que me causa un poco de nostalgia y me remonta a los años 80, particularmente en el año de 1985. Marty McFly, en Volver al Futuro, llevaba puesto su reloj calculadora en la escena donde el Dr. Emmett Brown le iba a mostrar el primer viaje al futuro. Una gran película, ¿no? Y un Casio databank, cuya tecnología nació en 1984, la cual representó un adelanto enorme en esa época. Y hablando de retro, para este video, estoy utilizando mi Casio F91W, un reloj digital de cuarzo que ha sido parte de mi colección desde hace años. A este reloj le cambié la correa por un adenato en color azul y rojo. ¿Qué les parece? Por cierto, ¿qué reloj llevan puesto en este momento? Los modelos en cuestión son el reloj digital calculadora CA53W1Z y el Casio databank EAWDBC611. Los dos relojes vienen en la caja típica de cartón de Casio. Al abrirlos, podemos encontrar la garantía del reloj. Así como el instructivo de uso. Viene el Casio databank. Vemos un manual de uso bastante grueso. Ya encontramos la garantía. Para el Casio calculadora, la caja de correa es de resina y tiene medidas de 33 milímetros y un grosor de la caja de 7 milímetros siendo este un reloj muy ligero. En cambio, el Casio databank tiene una caja de correa de acero inoxidable con medidas un poco más grandes que el Casio calculadora. 34 milímetros de ancho y un grosor de 8.7 milímetros. En los dos relojes vemos el nombre de la marca. Y en el Casio calculadora vemos que tiene una resistencia al agua. Algo que llama la atención. Obviamente este reloj soporta leves aplicaduras. En el Casio databank podemos ver la frase Illuminator Multilingual databank Hablemos de sus funciones. Como su nombre lo indica, tiene funciones básicas de calculadora. 8 dígitos en la pantalla. Sumas, restos, multiplicación y división. Las teclas son de goma. Y creo que pequeñas. Por lo que debemos tener cuidado de no presionarlas demasiado fuerte, para no dañarlas. Como vemos, el teclado muestra las funciones de dicho reloj. Las cuales nos ayudan para ajustar la hora, fecha, entre otras cosas. Vemos el modo calculadora. La alarma. Y el cronógrafo. Para mí, este es un reloj con muchas cosas interesantes. Como les mencionaba, cuenta con hora mundial, 24 zonas horarias, las cuales son presentadas por código de la ciudad. Y cuenta con un calendario programado hasta el año 2080. Por otro lado, en el Casio Data Bank, vemos la calculadora de 8 dígitos en la pantalla. Y también podemos realizar sumas, restas, multiplicación y división. Estamos en el modo calculadora. Tiene una memoria incorporada que permite almacenar hasta 25 números de teléfono, de 8 caracteres y 15 números. Cuenta con clasificación automática de los nombres, por orden alfabético y numérico. Creo que el SmartWatch de hace unos años. También cuenta con alarma. Y cuenta con cronógrafo, de 1 a 100 segundos. También cuenta con conversión de divisas, lo cual convierte y ajusta de forma automática los valores de divisas basados en las tasas de cambio. Tiene hora mundial, 24 zonas horarias, las cuales son presentadas por el código de la ciudad. Y cuenta con calendario programado hasta el año 2079. Como les mencionaba, cuenta con una alarma, de cuenta regresiva. A diferencia del Casio calculadora, este cuenta con luz. Para el tema de la batería, el Casio calculadora tiene una batería que dura aproximadamente 5 años. En cambio, en el Casio Data Bank, por sus complicaciones la batería puede durar hasta 3 años. Pero también depende mucho del uso. Al girar estos relojes, vamos a encontrar una tapa de acero. Con el nombre y algunas indicaciones. Así se ve este reloj en muñeca. Así se ve este reloj en muñeca. Según el fabricante, estos relojes tienen una precisión de más o menos 15 segundos al mes. Para el Casio calculadora, el precio está alrededor de los 25 dólares. Y para el Casio Data Bank, está alrededor de los 50 dólares. Por lo general, he visto que en Amazon los podemos encontrar en descuento muy a menudo. Actualmente Casio ha lanzado su línea retro, con mucha más variedad de relojes y en diferentes colores. La verdad es que regresar en muchos aspectos a la moda ochentera, y revivir la nostalgia de esa época, creo que ha funcionado bastante bien para muchos. En mi caso, lo ha logrado. ¿Qué opinan de estos relojes? ¿Les gustaron? Dejen sus comentarios y no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto!